Dios mío, ahí está, para todos, gracias ahí por apoyar a la, a, a, Sara, ¿cómo se siente, Sara? Conscientemente, ¿cómo se siente? Ay, yo tengo un espejo. Ay, no se ha visto, va. No, no se ha visto. No, no se ha visto, todo el mundo. Pobrecito. Traiga el espejo, un chico, por favor, ahí, traigase. De ahí, papá, lo desquiere, porque se mide el espejo. Esperate, 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 aguantada, aguantada. Vaya, ve. Mira la Emily. Ya no sé cómo usted mira. Ahora, mira ella misma. Para mí, para mí se mira hermosa, ahí está, hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, muchach, traiga al prometido. El prometido, comprometido. ¿Cómo huele el prometido? Pero agárrenlo de la mano, uno que... Muchach, déjalo, se venga solo, déjalo, se venga solo. Mira, pues, antes que nada, a, le, este... ¿Cómo se llama? Sara, ahí le da un abrazo. Ahí le da un abrazo, ahorita que lleva, para que él sienta. El perfume que le acaban de echar. Vas a caminar a Barbie, recto, 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 dale, dale. Dale un abrazo, está enfrente, dale un abrazo. Dale un abrazo. Un abrazo. chá, chá. chá, chá, chá. chá, chá. chá, chá, chá. 손 de hambre me hubieran dado un beso. le hubieran dado un beso. morele las tortas. eso no te pierden. No te pierdes. Chá, 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 chá. Ahí todavía, ahí está, ahí sí se ve mejor Ahora sí Le quitamos los locos Ahí yo, en medio Uno, dos, tres Tres ¿Cómo la miras? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira bien hermosa! ¡Wow! ¡Súcame a mi espejo! ¡Qué hermoso! ¡Beso! 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 ¡Aaah! Me llegan a uno No, es amor Haz muy bien un besito así Porque si no, revuelve la pintura ¿Cómo se llama? ¿Se le dio o no? Porque le querías dar un beso a Chomba ¿De verdad? Chomba ya iba listo Yo le iba a decir que le diera un beso Pero que le hiciera como que Titi se lo dio Bueno, entonces también patojas Gracias Katy y Dayana Flaca También gracias por apoyar Realmente pues hicimos De toda manera de ponerla más elegante A Sara Ya que pues Ella nunca se había planchado el pelo Dijo va Nunca Ni pintaron Ni le pintaron Nunca se había... Ah, de veras Y la le pilaron va Sí No me he dado cuenta Sí, bien cambia mucha Son son de talitos Y hace mucha diferencia Dijo Un gran para Las han solito ratito Chimplac, chimplac Esta noche ven Chimplac Yo quiero pasear Sí, vamos Vamos a ir a pasear Vamos a ir a pasear Para que luzca ahí Y la dice solo allá afuera Jajaja 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 Que estantea André el campeón Aaaaaaah Ya, ya, ya Estoy lista para casarte Va Quiere casarte Quiere casarte Quiere casarte Va De veras De veras Sara ¿Le gustaría A usted Andréle a usted Algún día casarse? Sí Ah Y con Mar ¿Puedo? Sí Va Jajaja Jajaja Ay, Buda Va Va Mira Mira Que Yo Quebró Mi espagos Estaba aplaudiendo Jajaja Jajaja Fue la emoción Fue la emoción Fue la data No sé si Vuelvemos de ahí Mira, muchachas Realmente entre mujeres Sí se entiende Porque ellas saben Cómo Cómo decirte Cómo detallarse Entre ellas Porque uno de hombres Realmente cuesta Yo no le hallaba Un vestido Un zapato Todo eso Van detallito A uno le cuesta más Sí Y cuesta más Cambio La patoja Pues a ley Ya tienen eso Ya Como que ya lo traen Programado No sé Va Pero igual Bueno entonces Ahí estamos Pues tratando La manera De compartirles Un poco Ya que pues También hay suscriptores Que le tienen mucho aprecio También a Sara Me he dado cuenta Y la quieren Y Puedo decir Entonces acá Tratamos la manera De De darle un Un toquecito más A la elegancia Va Y ahí la verdad Pues en lo personal Le puedo decir Sara Que quedas Mira Calidad Le luces bien Y la verdad Te digo Pues espero No solo sea Esta vez Sino que siempre Acordate que viene El año nuevo También Hay que prepararla Bien Comprarle sus Maquillajes Yo no lo había visto Así Yo tampoco Con vestido No solo con pantalón O palda Pero le queda bien Pero si le gusta Usar bastante Vestido No le gusta Bien Bien Vaya 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 Mar De pilas Ahí Chambia duro ¿Comenó a trabajar ahorita Una vez? Porque ella nos dijo Que era la primera vez Que le íbamos a planchar El cabello Y era la primera vez Que la íbamos a arreglar Así Ah O sea Que nunca Te has arreglado Pero por qué Por falta de tiempo O O nadie Te motivaba A hacer esto No sé Nadie me decía Que me quiera así ¿Sí? Ya Y como te Si usted me hacía Dijo Arreglarse Así En algún momento Ajá O en algún momento Digamos que no tiene Lo necesario También Mucha Porque Sí Sí Porque por ejemplo Se va a un Salón De estética Ajá Sí Así luchaba Pero Pero en casa Se puede mirar Para todas Sí Porque Porque ellos Tienen todos No yo pienso También Mira Pues yo pienso También Que para alguna De ellas Sería bueno Que le enseñaran Porque eso De pintarse Cuesta Va Cuesta Tiene que aprender Un poquito Tiene que aprender Por ella misma Para ir Así Pintándose Y todo eso Va Bueno Mucha Entonces Ahorita Vamos a Vamos a salir De paseo Vamos a ir A una vuelta Entonces Ya Sara Ya está lista Nosotros No sé Como nos vamos Ahí Se va a cambiar O no Pues O nos vamos Así No sé Qué opinan Ustedes Yo ando de gala No 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 Mucha Fue un viaje De una salida Improvisada Vaya Que Bueno Un día Los planes Vamos a averiguar Y pues A veces Los planes No salen No salen Bien Mucha Entonces A veces Es bueno Una vez Así A veces No es bueno Planear Las cosas Porque No salen Bien Mira Pasó La pizza Si Yo soy Una de las que No me gusta Planear Nada Me dice No Pero Eso No La habíamos Planeado ¿Cuál? Salió Más Ajá Planeamos Yo si lo planeé Y planeé Que no iba a salir Pero no fui Yo ya lo tenía Previsto No yo ya sabía Pero yo pensé Que les iba a gustar Dije yo Ah yo nunca Me probó pizza Es que nuestros gustos Son sus gustos No Eso dio a entender Muchas cosas Ajá A mí Podría entender Muchas cosas Bueno Yo nunca Digo Yo si sabía Que Bueno Yo sabía Que esa pizza De ahí No A mí No me gusta O sea Pero pensé Pensé Pues en mi mente Yo pensé Que tal vez A ustedes Si les va a gustar Bueno Si Yo así Ya la había probado Pero No se acordaba Ni yo Yo iba Confiado Yo iba Confiado Concientemente Yo todavía Estaba empachada En las mañanas Todavía me da dolor De cabeza No La pizza Esa es Abajo Tiesa Y por arriba Como ligocita Pero Y en medio Toda Como que No Pero eso Ya es así No Le pasó la mano Al chavo Es ya Es así Y la pobrezara Era la primera vez Ya lo vas a quebrar Ah De veras Tu primera vez Comer pizza Sí Ay Dios mío Mira que el pancho Voy a traer Un gran pancho Viejo Voy a traer Muchachas Vamos a ir a probar Otra pizza Que eran bienvenidas Ah sí Hoy sí Hoy sí Muchachas Hoy sí Vamos a dar gusto Cuando lleguemos Cuando lleguemos Está cerrado Ah no No Ya el feriado Ya pasó Ya el feriado Ya pasó El único feriado Que dan es El primero El primero 25 Ah no El 25 Porque el 31 Y el 24 Se trabaja normal Mucha gente Es cierto Hay mal negocio Onde hay mal negocio Entonces Así es Entonces No sé Van a llevar algo Deja ahí Pues la verdad Yo le agradezco También a las muchachas Por darle Estabullito de gato A la Sara A la Sara Y a mí no me agradece Muchas gracias Si lo dices Como chica Pues está bien Sí Vale la pena Que bueno también Que le haya gustado A Sara Sí Yo le estaba Diciendo a Amelie Que también le iba a hacer Ese delineado De que El ojo de gato Que le dice Ah Se va a ver Más china Más china Porque ella es china Ellas son chinitas Es una nación corea Y nosotros A ver coreana No sabemos Coreana De repente La Sara Ah sí Es algo Con las ojas No tiene una familia Chinita Por ahí Bien 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 Mira No pero no chinos De china Sino que también En sus familias Tienen como jamás O sea No estoy mordándome Nada de eso Simple y sencillamente Ella se ve así Es una tía que se parece A mí Pero cae morir Ah En serio Cuando lo sentimos Fíjate Quedó la semilla No la conocimos No Es que como es eso Va de que Siempre queda alguien De que se parece En la familia La única a la que se parece A mí Sí Pues por ejemplo Mira Colón Como es la pareja Con huele Huele Con Marvin Gemelo Nos miramos Nosotros Ah sí Está bueno Muchísimas Nos dejamos la grabación Y nos vamos a ir De viaje a Acapulco Adiós Y buena suerte Sí